hola qué tal amigos de youtube yo soy Richard Núñez bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión muchos me han estado pidiendo que saca un vídeo del carro este lo conocieron en el primer vídeo este quieren conocerlo más a fondo este pues bueno los que ya saben de carros saben que es un Mustang GT a mí en lo particular siempre me han gustado los Mustang este anteriormente ya antes de este carro tenía otro Mustang 2004 este con el color gris les voy a estar poniendo una foto por aquí este porque me gustan los Mustang porque siento que son los que abrieron la pues la pauta de los Muscle Cars este desde el 64 que salió el primer Mustang este fue como de los primeros de que sea el sonido todo o sea como que te enamoras de al tan solo ver un V8 un Mustang este sabes que este el sonido o sea te llama mucho la atención entonces pues también me gustan también me gustan los Camaros no les voy a decir que no pero o sea hablando ya de gustos yo soy Mustang este y este modelo en particular este es un modelo que desde chico me llamó la atención desde que yo tenía 10 12 años este yo pasaba y los veía y en ese tiempo era este el que era del año vamos este entonces pues me llamaba mucho la atención este y pues siempre quise este modelo el que tengo y pues bueno en esta ocasión vamos a hacer la presentación del carro ya del canal para que las personas que vayan conociendo el canal o si tú eres este nueva en el canal pues tengan una base de del carro pues o de mis gustos más que nada este ahorita vamos a ir a dar una lavada un talavado porque ha estado lloviendo en acá por la casa entonces pues ahorita está bastante sucio y pues bueno ahorita me encuentro con un amigo ¿Qué onda amigos? mi nombre es David voy a estar ayudando a este güey con los videos porque a mí también me gustan los coches y pues vamos a ver cómo va cambiando el Mustang poco a poco ¿no? exactamente amigos este de hecho este tengo planeado hacerlo proyecto del canal este si tengo pensado más adelante meterle no sé desde una línea de escape una franja no sé ya lo que ustedes me vayan diciendo este lo podemos hacer proyecto y pues comenten aquí que les gustaría que le hiciéramos al Mustang ahorita se encuentra completamente en stock este si acaso le he hecho modificaciones como de apariencia a la pintura y demás cosas pero pues bueno acompáñenme ahorita vamos a ir a lavarlo a la parte de la pintura y demás y y a a a a Pues listo amigos Ya este Ya no lo dejaron bonito Si tu que opinas Creo que me quedo mejor Pues yo creo que no ocupaba Pero el chiste es gastar feria contigo No pues es que el chiste es mostrarlo Mostrarlo ahorita bonito en el canal Para que mínimo la primera vez Les guste Pues bueno vamos a empezar a mostrar el carro ¡Suscríbete al canal! Amigos como quien dice El carro está completamente en stock Este lo único que le ha hecho es Pues cambios estéticos Como pueden ver pues Por ejemplo en el El ring es el ring original Que viene en el En el modelo Este lo único que se le hizo es Pintar el ring en negro piano Y los cálipes rojos Este si pasamos pues Por el lado de acá de Del frente Pues es común que traigan ya las Los cuatro faros El claro el modelo GT Y pues su toma de aire Este Lo único también que se le ha hecho es Pues el polarizado Es un polarizado medio Los tomos te terminan parando Los Los tránsitos Pero pues no se acostumbra Y por la parte de atrás Se le puso esta Pues esta calcamonía negra Se me hace que el contraste Pues a mí me gusta mucho En lo particular Ya con Con sus rines negros Este Y el color del auto Que viene siendo blanco Es original Algo que se me estaba pasando Comentarles es que El El Mustang tiene un Sonido Pues el del escape Pues es en la agencia Entonces por lo cual Casi no se escucha Pero ahorita les vamos a poner Una muestra de De Dándole un acelerón Para que vean Cómo se escucha Este Ahorita el carro Y ya después Pues la idea es meterle A una línea de escape Pues listo amigos Eso es todo por el video de hoy Este video lo quise hacer Porque muchos me estuvieron Mandando un mensaje De Que está con un video del carro Y demás cosas Me lo estuvieron pidiendo Y pues lo quise hacer de una vez Este En el particular Pues pienso hacerle Algunas modificaciones Como No sé Una línea de escape O demás Pero pues bueno Ya con el tiempo Voy a estar este Haciéndolo Este Como saben Es el tercer video Que hago Entonces pues es difícil Estar hablando De la cámara Al celular Entonces Pues si me ven un poquito Que me corto Algo así Pues es normal Con el tiempo Se me va a ir quitando Como saben Me ayudan mucho Si se suscriben Si le den like Y pues si lo comparto Con tus amigos Mucho mejor Este Les voy a dejar Este en mi Instagram Este Aquí en la descripción Y pues bueno Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!